Ya tenemos el pedido listo para imprimir, enviar por email o por WhatsApp. Ingenio nos presenta múltiples formatos de impresión. Escogemos el que nos interesa. Estos se pueden imprimir en color o en blanco y negro. También podemos seleccionar entre una gran variedad de parámetros que permitirán modificar los datos que se imprimirán. Por ejemplo, las imágenes de los toldos, la forma de pago, imprimir el logotipo o los datos de la empresa, un texto de aceptación para que el cliente nos firme el presupuesto, el texto de la ley de protección de datos, etc. Nos aparece el pedido en color por pantalla, con las imágenes de sus toldos y los valores que hemos indicado anteriormente. En la segunda página de este pedido se presentan los totales, junto a la forma de pago y las observaciones. Opcionalmente, el texto relativo a la ley de protección de datos. Ya podemos enviarlo a la impresora. Para ganar rapidez en la impresión de los documentos diarios, Ingenio cuenta con un botón que nos permite imprimir directamente, sin necesidad de volver a repetir las indicaciones dadas anteriormente. Clicamos el botón y automáticamente aparece el pedido, evitándonos los pasos explicados. Envío de documentos por e-mail o por WhatsApp. Enviar documentos por e-mail o por WhatsApp con ingenio es rápido y cómodo, pudiéndose enviar los documentos como un archivo adjunto en tres formatos distintos, PDF, Word y Excel. Seleccionamos el formato de impresión y clicamos el botón Enviar e-mail o por WhatsApp. Nos aparece la ventana rellenada automáticamente con el e-mail del cliente, en el caso del WhatsApp, con su teléfono. Solo tenemos que rellenar el asunto y el motivo por el cual enviamos este e-mail, para que así el destinatario conozca la información que le estamos enviando. Estos datos también pueden ser rellenados por ingenio de manera automática, si así lo deseamos. Escogemos el formato que tendrá el archivo adjunto, PDF, Word o Excel, y clicamos Aceptar. El pedido ya ha sido enviado al cliente por e-mail o por WhatsApp de una manera instantánea.